muy buenas a todos yo soy bille bueno chavales bienvenidos a un nuevo vídeo con el st vamos a remontarnos al pasado vamos a irnos directamente al verano pasado exactamente hace un año sobre estas fechas sobre incluso esta semana se podría decir hice junto a mi colega un hay hicimos un viaje a valencia tenéis una serie de vídeos de cuánto consume el st viajando por autopistas a una velocidad de 120 kilómetros por hora pues viendo porque soy me soléis preguntar bastante sabéis que este tipo de coches son bastante dragones entonces en ese vídeo vais a encontrar un resumen de cuánto consume este coche viajando etcétera después tenemos otro vídeo haciendo una ruta por la zona de cullera cerquita de valencia con el honda civic fk 8 de garcía y a lo que voy con todo esto estamos recordando todo esto porque de la mano de garcía le dimos un descontaminado un pulido y un encerado estoy diciendo le dimos pero se comió todo el curro garcía no sé por qué estoy hablando en plural pero bueno garcía se está partiendo el culo ahora mismo desde su casa desde este cabrón que estaba con la birra en la mano y lo único que hacía era grabar y de vez en cuando va a hacer como que trabaja bueno sí garcía sabemos que lo hiciste el 99% de trabajo fue de su mano bueno pues ese último paso que os acabo de decir o sea le dimos un descontaminado un pulido y un encerado y como os podréis imaginar el encerado no es eterno así que en el vídeo de hoy voy a mostraros voy a enseñaros los diferentes métodos bueno hay diferentes métodos yo simplemente voy a enseñaros el que yo utilizo para que la carrocería siga manteniéndose limpia brillante y protegida así que no me enrollo más con la intro vamos a buscar un lavadero aquí donde yo vivo es lo que hay no tengo una zona donde hacerlo así que me tengo que ir al pueblo de al lado con todo el armamento de productos con todo el armamento de cubos así que venga vámonos al pueblo de al lado le damos una buena limpieza al coche y os enseño cómo mantener protegida brillante y sobre todo preciosa la carrocería de vuestro coche bienvenidos a este nuevo vídeo comenzamos lo primero y este punto tenemos que tenerlo muy en cuenta hay que preparar la carrocería antes de aplicar el tratamiento si os fijáis mi coche estaba bastante sucio ya que la última vez que lo utilicé me hice una ruta bajo la lluvia después me fui de vacaciones y el coche ha estado guardado en el garaje así que toda esa suciedad se ha secado entonces lo que yo he hecho ha sido meter una simple moneda darle un agua al coche en el modo de enjabonado y acto seguido utilizando el método de los dos cubos un cubo con agua champú para la carrocería y otro cubo simplemente con agua para aclarar la esponja lo que he hecho ha sido enjabonar todo el coche por completo una vez el coche estaba por totalmente enjabonado lo que he hecho es exactamente lo mismo volver a meterlo en el lavadero meter otra moneda pero esta vez simplemente del modo aclarado una vez hecho todo este proceso con la ayuda de toallas de secado o simples microfibras secamos toda la carrocería y ahora sí ya tendríamos el coche listo para poder aplicar este producto bueno chavales ya me he pegado la sudada padre ya tengo el coche con la carrocería lista para aplicarle el tratamiento mira donde me he venido estoy digamos detrás del lavadero a la sombra este punto es importante que no esté la carrocería muy muy caliente con nosotros lo acabamos de lavar y está la carrocería fresquita y que no le esté dando de lleno el sol aunque bueno aquí ya poco a poco me va comiendo terreno el sol así que voy a empezar a aplicar ya el producto mira qué brillante se mantiene todavía el coche pues cuando apliquemos el producto va a estar más brillante todavía y cuál es el producto en sí pues este de aquí se llama c2 ya os digo que no es ninguna colaboración ni nada esto lo ha probado un amigo mío y me lo recomendó lo pedí lo tengo en casa desde hace meses y ahora llega el momento de aplicarlo y yo os diré mi opinión personal os dejo abajo enlace la descripción es algo carete vale cuarenta y pico euros y lo podéis comprar en amazon creo que no es prime así que os tardará un poquito en llegar pero bueno yo lo voy a probar y os recomiendo a ver qué tal va de lo poco que he leído importante si vais a aplicar cualquier tipo de producto leer las especificaciones que os dice el fabricante recomendaciones yo he leído un poquito ahora por encima se aplica básicamente como una cera es que en sí es una cera con tiene mezcla de componentes tiene componentes hidrófugos también nos va a eliminar micro arañazos que tiene la carrocería bueno yo recomiendo ya habéis visto cómo se llama leerlo más específicamente para que yo no tenemos de aquí la pedazo de chapa y la forma de aplicarlo es muy sencilla vamos a coger un microfibras microfibros y le vamos a añadir un poquito al trapo ok y después vamos a ir por paneles pone diferentes formas de hacerlo yo lo voy a hacer de la vamos como sea como lo he hecho yo siempre que ha aplicado una cera líquida una finita capa sobre la zona que le vamos a dar imaginaros por aquí este es el primer panel ahora esparcimos voy a dejar esto aquí esparcimos con un microfibras y despacito tranquilamente ya os digo que este tipo de cosas hay que hacerlas con calma sin ningún tipo de prisa aquí a la sombrita a gusto una vez hemos esparcido este panel lo vamos a dejar lo dejamos un poquito y seguimos con otro panel yo ahora voy a seguir por ejemplo con la puerta de aquí le vuelvo a echar lo esparzo y entonces cojo otro microfibras diferente y retiramos esta zona de aquí y así pues vamos haciendo todos los paneles del coche ok venga chavales me pongo al lío que me come terreno el sol venga vamos a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chavales, pues esto ya está, a ver si enfoca, ya está el ST metido en el garaje. Se me ha olvidado comentaros que este producto lo podéis aplicar también sobre los cristales. Ya veréis, cuando vayáis por carreteras rápidas tipo autovías y autopistas, ni siquiera vais a tener que ponerlos limpias porque el mismo producto hace que la gota de agua evacue, que no se quede lo que es en el cristal en sí, sino que se deslice. Y también habréis visto que he utilizado bastante cantidad de producto. Tampoco es necesario que echéis tanto, simplemente el fabricante recomienda que echéis sobre un microfibras y añadáis a la carrocería. Yo directamente lo he echado sobre la carrocería y os aseguro que el coche lo necesitaba. A mi compañero lo que hizo fue darle dos capas. Yo le he dado solo una, pero con más cantidad de producto. Y tengo intención de cuando vaya entrando el invierno, volver a darle otra vez el mismo producto porque ya os digo que me ha sobrado más de medio bote. Así que nada, chavales, otra recomendación también rápida. Si podéis, una vez añadáis el producto, una vez esté ya el producto añadido sobre la carrocería, esté el coche con el tratamiento puesto, meterlo al garaje y dejarlo 24 horas, 48, lo que podáis, sin que se moje. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que el producto cure y después se mantenga mejor. Así que nada, chavales, ya veis de qué manera tan fácil y rápida, sencilla. Hombre, os vais a pagar una buena sudadita. Porque sí, porque... Es mejor que lo hagáis vosotros a que vayáis a un sitio, pagáis y que os lo hagan, pero vais a tener que sudar y disfrutar también haciéndolo. Así que bueno, chavales, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya os diré en futuros vídeos cómo va yendo, cómo va evolucionando, a ver cuánto aguanta, a ver en futuras limpiezas toda la función de este producto. A ver, lo vamos a ir viendo poco a poco, chavales. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis... Nos vemos en la próxima. Gracias.